La fiesta de cumpleaños 96 de Barranca Bermeca este fin de semana terminó al ritmo de Porro, Palitiao, Fandango y Puya con la versión 25 del Festival Nacional de Bandas Folclóricas que albergó en el municipio a ocho bandas del país. La fiestera de Santiva Norte de Boyacá se quedó con el primer puesto. El segundo lugar fue para la 19 de marzo de Pinillos y el tercero para la banda fiestera de San Francisco. En deportes, de las actividades más destacadas fue la válida departamental de patinaje que tuvo como epicentro el patinódromo Raúl Meneses Monsalve. Más de 200 deportistas compitieron en este campeonato. Por su parte, la gastronomía no pudo dejar de ser noticia. El concurso Cocinas con un Propósito albergó a los mejores en la preparación de las comidas típicas de la región. Para impulsar todo el sector gastronómico de nuestro municipio, queremos seguir construyendo un tejido empresarial y esto lo hacemos con nuestros empresarios, con nuestras unidades productivas. A ellas vamos a seguirlas apoyando desde la administración. Es muy importante apoyar a nuestro sector gastronómico. La danza, el teatro, una feria de salud del Bicicross también fueron protagonistas este fin de semana en el cumpleaños 96 de Vida Municipal de Barranca Bermeja.